Gloria a Dios, damos gracias por sus ofrendas, sus votos, Dios tiene para usted la bendición, amén. La ofrenda, los votos, los diezmos, lo que usted hace para Dios, Dios tiene para usted la recompensa, amén. Cuando usted ora por Jerusalén, también Dios tiene para usted la recompensa. Cuando usted dice, bendito sea Jerusalén, eso sale del corazón y tiene buena recompensa. Así es sencillo, para las cosas de Dios hay que ser sabio, ¿ya? Ahora, Señor, ahora vamos a pasar por ahí con los votos, los hermanos, ¿quiere hacer un voto? Hágalo. Ese voto se hace por cualquier, ese que yo voy a pedir oración ayer, ese debe ser un voto para que Dios te mande lluvia. No, dijo, yo conozco un hombre que ora para que no llueva y no llueve, oro para que llueve y llueve. Aleluya. De que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Jesús, el Dios, lo que le dijo, si eres hijo de Dios, diga que estas piernas se comierta de pan. Jesús podía haberlo hecho, pero ¿a quién se le obedece? A Dios. Aleluya. Esa es palabra tentadora. A mí me han tentado, una vez por ahí había una paralítica. A ver que ore por esta paralítica y que la salde. Entonces yo creo, sí, sí, creyente, pues yo no voy a hacer nada porque no voy a tentar a Dios. Es para hacerlo por tentación, pues. Y por tentación Dios no va a operar, vas a quedar mal. ¿Quién vive? Y era el hermano de la iglesia que pidió lluvia. Aleluya. Y le ha contado un incrédulo para que, para que creas, le dijo, yo voy a hablar con mi pastor y cuando mi pastor ora para que llueva, va a llover. Va a ser mañana, va a llover. Y ahora voy y le digo, ¿qué ore? Aleluya. Pero yo no le dije que sí voy a orar. Yo le dije que se vaya a hacer un ayuno. Y ore a Dios. Ore dos, porque los dos eran miembros, pero miembros que no conocían a Dios. ¿Para qué voy a ir yo al barro? Mejor me voy al Todopoderoso. De frente. Como la que vino, como la que le pidió permiso al Todopoderoso para venir a hablar con el barro. Señor, me permites hablar con el pastor. Yo voy a hablar con el pastor para contarle el sueño. Pero si ya le contó a Dios, ¿para qué me va a contar a mí? Como tú no lo puedes hacer, el pastor sí lo va a poder hacer. Aleluya. Oye, en otras palabras, como tú no me puedes contestar, el pastor sí habla y me contesta. No, no piense así. El pastor puede hablar. Dios también te habla, te escucha todo. Si no, que a veces no entendemos. Pues hay que ser como un niño en la malicia, esperar que Dios haga su voluntad. ¿Ya su nombre? Aleluya. Yo voy a orar con el pastor. Voy a hablar con el pastor. Te comunico que voy a hablar con el pastor. ¿Ya su nombre? Y para qué hablo con el pastor si ya habló con él, pues. Ya habló con Dios, pues. Con el que todo lo puede hacer. ¿Para qué va a hablar con el pastor? Eso está diciendo que el pastor es más que Dios. Y nosotros somos polvo de la tierra. Dice así la Bíblia. Dios dice, vosotros sois barro. Somos barro. Y del barro fuiste. Y al barro volverés. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Van a pasar los hermanos con los votos? ¿Quieres hacer un voto? Pues pasen los hermanos. ¿Quieres hacer un voto? Hágase un voto. Pidame una casa, un carro. Está enfermo, pida que Dios le sane. Y cuando se sana, usted trae su voto. Hablando de enfermo, ayer me enfermé de mi pie. Mi pie me dolía terrible. Que no podía ni dar un paso. No podía. Señor mío, estoy enfermo. Ten misericordia, Señor. Mañana va a hacer el culto de doctrina. ¿Cómo ir así? Y quedarme, no pienso quedarme, Señor. Yo me voy al culto de doctrina. Hasta las dos de la noche. Después de las dos de la noche. Desapareció. El dolor aquí para el viaje. Creo que mi zapato medio que había venido, mi pie torcido. Y me dolió, pero me dolió fuerte. Aleluya. Es lo que Pablo dice. Que el diablo le abojó. Es la voluntad del diablo. Aleluya. Me dolió fuerte. Mi pie. Después ya me quedé dormido. Se amaneció. Ni me acordaba ya. Esto es normal. Ayer no podía ponerme ni zapato ya. Me dolía. Pero qué terrible. El diablo cuando te ajusta, te ajusta. Ya vive. Y dolió testimonio que Dios ya me sanó, porque ya me sanó, pues. Ya estoy sano. Gloria al Señor. Vamos a orar por los votos de agradecimiento. Gloria al Señor. Aleluya. Yo no tengo voto. Pasa un voto por ahí. ¿Un voto puede pasarme? Escuchaste, ¿no? Y los otros, ¿por qué no escuchan? Pasa y viene un voto y pasa para allá. Aleluya. Qué maravilla. ¿Se escucha por ahí, no? ¿Escuchan ahí? Sí, ¿no? ¿Qué dije? ¿Y las hermanas estarán bravas con el pastor o qué será? Aleluya. Pasa un voto, pasa un voto, pues. Ya el muerto ya está enterrado ya. Ya está enterrado el muerto. ¿Quién vive? Viene con la medicina cuando el muerto ya está enterrado. ¿Qué tengo, pues? Levanten su voto. Vamos a orar. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 100. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos, Señor, por los votos de recibimiento. Bendícelo, Señor. Señor, santifícalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, la oración por los votos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú concedas las peticiones de nuestro corazón, Señor. Aleluya, que está enfermo, está haciendo votos por su sanidad. Sánalos, Señor, envíale sanidad. El que está pidiendo algo, conceda las peticiones de su corazón, conforme a tu voluntad se ha hecho, no conforme a la mía. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Unge, Señor, unge tus votos con tu sangre, pasa tu sangre, Señor Jesús. Y reprenda el demonio, reprenda el Espíritu de Dios, sal del demonio, sal del demonio, sal del nombre de Jesús. Aleluya, ya su nombre. Tomen asiento, vamos a... Aleluya. La Biblia dice, no te vayas ni a la derecha, ni a la izquierda, sigue. Ahora, por los enfermos, pero creen que no hay, porque todos son miembros. ¿Hay algún enfermo por ahí? Levanta su mano. El que está enfermo y levanta su mano, viene para acá. Si no veo ninguno, gracias a Dios, no hay ninguno. ¿Está enfermo usted, amigo? Él, tráelo para acá. Puede caminar, o ahí que le oren, ahí que le oren. Ahí, tú puedes pararse allí. Un griego cuando le pone la mano, el oración ahí. Y lo deja sano, ¿eh? No sé hasta cuándo, pero lo deja sano. Lo oras, Señor. Dile al Señor, el pastor me ha dicho que lo deje sano, Señor. Y sánalo. Y lo vas a dar. Aleluya. A veces vas al hospital. Te vas y lo dejas sano. Después viene el hombre de Dios, quedó sano y curado. Porque Dios confirma. A ver, vamos a ver ahí. Pero tienes que orar, pues. Aleluya. Al orar al Señor. Vamos a orar. Todos de pie. ¿Cuántos enfermos hay? Oye, pues, si no hay bastión de enfermos, por ese enfermo vamos a orar, pues. Después ya no hay enfermos, gracias a Dios. Gracias, Señor, que todos están sanos. ¡Qué maravilla! ¿Y cuántos se han sanado antes aquí? Levante la mano. Toditos, toditos. Hasta yo me sano cuando me enfermo. Ay, pero allí, vean. Ah, no, es que estaban lejos, seguro. Ahora, Señor, los que vienen a visitar están enfermos, pase, venga. Los viejos están sanos. Y se enferma, orará a Dios y Dios los santa. El que visitante, como no conoce las cosas de Dios todavía, a ese se le ora. Ya. El cristiano ya sabe. No, las rodillas, cuando algo le duele. Y Dios los sana. A veces, cuando no la escuche inmediatamente, se vienen para acá también los miembros. Oye, 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 pero vienen bastantes. Y en edad no había ninguno. Pase, allá no está vacío, ya. Pase, allá no está vacío. Ahí no está vacío. Haga una hilera así. Y a un metro otra hilera así. Ya. Gloria al Señor. Oye, en el Pisco, es la iglesia pendiente. La iglesia pendiente. No está vacío. Y está en prueba. Ya. ¿Por qué hicimos en prueba? Porque el Ministerio de Transporte nos ha concedido la licencia para transmitir de ese lugar. y nos da desde la fecha que nos emite eso, un año de prueba. En ese año de prueba nosotros ponemos la antena y sacamos la radio al aire, puede ser el primer mes, el segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Y mientras no llega el año, la emisora sale en prueba. ¿Está escuchando? Se llama prueba, en prueba, estamos en prueba. Las demás emisoras ya no están en prueba, porque las demás son miserables. Al año el Ministerio de Transporte llega a la planta de la emisora y la homóloga. Vean si está todo en orden. Entonces, de ahí para adelante ya no salimos en prueba, sino ya oficialmente. ¿Quién vive? Ahorita estamos en prueba, que se puede apagar un rato, otro rato. Podemos dejar un mes que no salga, al otro mes puede salir. Lo importante es que al año ya la emisora tiene que salir normal. Se te malogró y no va a salir 15 días. Tienes que informar al Ministerio que la emisora tal, el día tal, no va a salir tanto tiempo por motivo de reparación. Pero en el año no hay eso. Si sales al final del año, ya cuando ya se cumple el año, el Ministerio va a ir allá donde está la emisora a cerciorarse y a ver si todos los equipos están bien cuadrados. Si no, si no, si no, si no, como se llama, invades otra frecuencia. Todo eso te va viendo. Ya. Y con cuántos kilos está saliendo. Y ellos ven cuántos kilos te han dado. Todo eso ahí. Puedes aumentar 200 watts más. O 200 watts menos. Pero más, más, ya no puedes, menos tampoco. Todo eso te lo configura el Ministerio. Usted tiene permiso para 3 kilos, pero está saliendo con 3.800 y no está permitido. Baje su transmisor a 3.000. Y lo puede bajar a 3.200. Ahí pasa. Ya. O puede bajarlo a 2.800. Lo bajas a 2.500, no pasa porque la... El permiso es para 3 kilos. 2.500 no pasa. Que me vean. Así de sencillo. Vaya aprendiendo. Ya quiere poder hacer una rama, se la pone usted. Va y solicita una autorización al Ministerio, pero siempre y cuando vaya. Porque hay lugares donde no hay en Lima, no hay autorización para nada. Pues es que un emisor en Lima vale millones de dólares. Que me vean. Ya. Sobre todo una emisora como Cadena Radiovisión. No es que el Ministerio te cobre millones de dólares, no. El que te vende una emisora, te vende con dial. El dial es el que cuesta, o sea, el papel. El papel es el que cuesta. Porque ahorita en Lima no hay ninguna autorización. Y el que quiere ponerse una radio, quiere comprar la radio. Ese que te vende la radio, te da con el documento. Pero ese documento te cuesta. Te cuesta. Te cuesta millones de dólares. El papel nomás. Que me vean. Y eso, si el Ministerio te acepta, si no te acepta, ya pues. Ahí quedó. Que me vean. Porque ahí hay una cláusula que pone. Siempre y cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aceite, dice. Tiene que tener esa cláusula del documento que mandas. El Ministerio no te acepta. Ahí quedó. Que me vean. Vamos a orar. Siento eso. Y vamos a orar por los enfermos. Siempre y cuando tu oración llegue a la presencia de Dios, se va a sanar. Ya. Y acá los hombres van a ayudarte con poniéndole la mano. Ahí tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios está con ellos. Ya. Por eso son discípulos de Jesucristo. Dios está con ellos y Dios va a hacer el milagro. Ya. Usted pida, pues. Usted es el que va a pedir. El Señor Jesús dice, pedir y se os dará. Dios está dispuesto para darle la sanidad o alguna otra cosa que usted quiera. Para eso Dios está con estos hombres que están aquí. Esos hombres son hombres de Dios. No son cualquier cosa. Gloria al Señor. No son cualquier cosa. Ahora por ellos, ya. Vamos ahora, si a tus ojos comienza el siglo.